bueno a todos chavales y bueno os voy a enseñar el truquito de buriet que para mí es el más fácil de todos que muchos me están preguntando todavía algún truco de este mapa porque hay muchos pero como que no los encuentran o no les sale no sé bueno yo lo que recomiendo es dejar un cojo que lo coja él con las golosinas para que al principio practiquéis aunque verdad es lo más fácil del mundo es que no tiene ni que colocarlo de una forma concreta no no lo pones ahí contra la pared así como sea venga contra esta esquina de aquí ahí está lo de piscola aquí y os ponéis aquí de espaldas quieto no hace falta que aquí nada os quedáis arriba y recogéis el vapor arrollador ahora aquí ya los zombies nos atacarán vamos a hacer las pruebas, fuera podremos recoger las cosas siempre y cuando los matemos cerca si no no y bueno vamos a esperar un poquito a que vengan vale y ahí llega el primero como veis se quedan caminando todo el rato por lo que no nos hace falta titán lógicamente lo podemos hacer sin ventaja nada conseguimos el pasaltador y ya podemos venir aquí hacer rondas fácilmente no nos atacan por muchos que vengan a matar yo recomiendo tener la que los congela lo que uno se llamaba fui confundido con todas las armas del juego la paralizadora así se llamaba así que nada chavales bueno antes de acabar os enseño para que veáis que es de la última actualización que muchos no os fiáis y bueno si me cargo os la enseño y bueno si me cargo os la enseño vamos a ver dónde está toda la instalación aquí está la 1.18 así que chavales espero que os haya gustado el truco os haya servido like favoritos si cumple sus requisitos y nada hasta la próxima chavales adiós